Tiene el uso de la palabra la senadora Analilia Rivera Rivera, a nombre de la Comisión de Estudio Legislativo Segunda, hasta por cinco minutos para presentar el dictamen. Adelante, senadora. Gracias, presidente. Con su venia, presidente, honorable asamblea, a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos Segunda, les fue turnada para su estudio y elaboración de dictamen la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y municipios. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el objetivo de esta minuta? ¿Cómo se llama? Incorporar una fracción, la vigésima tercera bis al artículo segundo de la ley, para incluir el concepto gastos y costos relacionados con la contratación. Esto con la finalidad de excluir aquellos costos que no están asociados a la naturaleza propia de las actividades y operaciones crediticias, tales como honorarios por asesoría legal, técnica, profesional y financiera. Además, se adiciona un segundo párrafo al artículo 22 para establecer que los entes públicos sólo podrán destinar hasta un 0.15 por ciento del monto de los financiamientos para cubrir los gastos y costos relacionados con la contratación. Para la aprobación de este asunto, las y los integrantes de las comisiones dictaminadoras valoramos que actualmente el ordenamiento que se pretende reformar dispone que los entes públicos sólo podrán contraer obligaciones o financiamiento cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a refinanciamiento o reestructura, incluyendo los gastos y costos relacionados con la contratación de dichas obligaciones y financiamientos, así como las reservas que deban incluirse en relación con las mismas. No obstante, ni en la ley ni en las demás normativas aplicables en materia de disciplina financiera se encuentra previsto lo que debe entenderse por gastos y costos relacionados con la contratación de obligaciones y financiamientos, lo que ha dado lugar a que los entes públicos incluyan costos que no constituyen un elemento esencial para dicho concepto, de ahí la idoneidad de la incorporación que ahora se propone a fin de dar mayor certeza al destino y aplicación de los recursos obtenidos mediante deuda pública local. Lo anterior con base en lo establecido en el artículo 117, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a que los estados y los municipios sólo podrán contraer obligaciones o empréstitos cuando se destinen a inversiones públicas, productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado. Así pues, quienes dictaminamos coincidimos con la Cámara de Origen en cuanto a que el presente proyecto contribuye al fortalecimiento de la ley para asegurar el uso responsable de la deuda gubernamental como instrumento exclusivamente pensado para el beneficio de la sociedad, con su gestión a los principios de responsabilidad hacendaria. Por lo anterior, se somete a consideración de esta honorable Asamblea en sentido positivo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora.